Astele.tv Astele.tv Hemos tenido el de psicología deportiva, el día de hoy nos va a hablar psicología y los videojuegos que también lo tuvimos con la empresa mexicana GEM Gaming. Pero ahora va a ser una combinación entre los dos, cómo se alían estas dos cosas, qué tienen en común, cómo pueden servir y bueno, algo que jamás me iba a imaginar que podía juntar la psicología con los videojuegos. Pero como hemos aprendido a lo largo de todos nuestros programas, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Verónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. No, a ti. Gracias, Sebas, por la invitación. Claro que sí. Y bueno, Verónica, tú que eres la especialista, primero para tener un concepto de qué es la psicología. Híjole, una de las preguntas del millón. No digo la pregunta del millón porque hay muchas. A grosso modo podría decir que la psicología es el estudio de la mente del ser humano. Porque bien sabemos que a final de cuentas también existen estudios en los animales, que es la etología, que podríamos llamarla como la psicología de los animales. Pero bueno, en el ser humano, ¿qué estudia la psicología? La mente, el comportamiento, los fenómenos sociales desde la perspectiva de un individuo. Bueno, decir qué es la psicología son muchas, muchas, muchas ramas. Está la industrial, que es la laboral, a final de cuentas, que es lo que hace todos recursos humanos y otras cuestiones de capacitación. La clínica, que es a la que yo me dedico, pero dentro de la clínica aparte está como la psicoterapia. Está pues también la psicología educativa, la psicología social, la psicología experimental, la neuropsicología. O sea, hay muchísimas ramas, pero el punto central es el estudio del ser humano basándose en la mente, el comportamiento, la cognición, conducta. O sea, eso podría ser, a grandes rasgos, la psicología. Me parece excelente. ¿Y los videojuegos? ¿Qué nos puedes decir? Uy, sin remitirnos a lo que sería una definición de diccionario, porque también ha sido muy interesante y ha sido parte de mi investigación, el generar una definición unificada en el que, bueno, ¿qué es un videojuego? A final de cuentas es un juego electrónico, o sea, digital, porque si lo vemos electrónico, pues no, bueno, sí, forzosamente tendría que ser digital. Que puede ser reproducible, ya sea de forma externa, que esté contenido en algo externo, como un CD, una memoria USB, un cartucho, o reproducible de manera digital, como lo descargaríamos de una tienda de juegos de PlayStation, en el Switch, en el Xbox, o en las plataformas de juegos como Steam, Epic. De esa manera también sería. Puede ser clásico, o sea, más bien con un corte desde los 8 bits, que son los juegos que conocemos de antaño, como los de Atari y los de NES, o que puede ir evolucionando hasta los de 4K, próximamente de 8K. Entonces, una, la base es el entretenimiento del usuario, la conectividad y generar ese click con el usuario, esa interactividad, que no, que es la diferencia, por ejemplo, con ver una película, ver una serie, que pues nada más estás viéndolo de manera un tanto pasiva, con el videojuego interactuas de manera activa. No solamente lo estás viendo, sino estás siendo parte de. Entonces, así, a grandes rasgos, podría definir lo que es un videojuego. Me parece muy bien. Ajá, como bien decías, ahora sí que los videojuegos han sido un medio de interacción para muchas personas. Y oye, yo hace poco, investigando un poco sobre este tema, vi una noticia, no sé si tú la oíste, de que la ONU había dicho que las personas adictas a los videojuegos es porque tienen una deformidad, algo así, creo, psicológica. No recuerdo muy bien qué decía el artículo, pero algo así, un déficit, pues, a los que son adictos a los videojuegos. Que mira, eso que menciona la OMS, híjole, yo tengo mis dudas respecto a todo lo que han platicado. Para empezar, habría que definir y entender que cuando hablamos de videojuegos, no es una adicción como tal. Es una conducta adictiva. Hay diferencia entre conducta adictiva y adicción. Una adicción sería el consumo de una sustancia, que la sustancia como marihuana, alcohol, cocaína, tabaco, entra a la sustancia, al organismo y va directamente a los neurotransmisores del cerebro. ¿Cuál es la diferencia con una? Ah, bueno, y aparte, en la adicción empieza a haber un déficit de la producción de la, pues, de dopamina, de serotonina, de varias sustancias en la bioquímica cerebral, que va compensando la adicción. Por eso, mientras más la consumimos, más la necesitamos, porque el organismo empieza a dejarla de producir por sí mismo y está el sustituto de la droga. ¿Qué pasa con una conducta adictiva? La conducta adictiva puede ser generada por cualquier cosa. Hacer ejercicio en exceso, jugar videojuegos, ver televisión, comer. Son conductas, son cosas que nosotros como seres humanos hacemos, que nos producen placer, que nos producen bienestar, satisfacción, y no estamos consumiendo la sustancia. Pues, el videojuego, pues, no lo consumes, no lo chupas, no lo comes, no lo digieres. Entonces, lo que ocurre en el caso de la conducta adictiva es que esa conducta, que es el juego, el leer, el hacer ejercicio, va generando que el organismo empiece a producir más esas sustancias en el cerebro. Y las empezamos a requerir cada vez más. No es como de, ¡ay, yo juego videojuegos y voy a volverme un adicto! No, tiene que haber un contexto general. Primero preguntarnos cuántas horas está consumiendo los videojuegos el usuario, ¿por qué las está consumiendo tantas horas? ¿Cuáles son los límites que se le han puesto en ese punto? ¿Cuál es el punto de control parental que hay? ¿Qué tipo de contenidos está teniendo? Aparte, ¿qué situaciones están pasando a su alrededor para que esté tanto tiempo enfocado en esa actividad? Porque, ¿qué tanta disrupción hay en su medio, en su entorno, para que justamente termine viendo el estar jugando tantas horas como un punto de distracción, de satisfacción, de catarsis? O sea, es hacer mucho, mucha investigación en torno. Que es como algo que justo yo le critico en ese punto a la OMS, que lo dejan al, pues a ponerlo como, ¡ah, vamos a poner la adicción a los videojuegos! Porque suena padre, porque está de moda. Sin realmente tener estudios científicos que lo respalden. Porque lo que hacen estos estudios que aparentemente busca la OMS es hacerlo unidireccional. Con esto me refiero justo, estímulo-respuesta. No con un, ok, ¿por qué preguntarse el porqué del chico o el adulto está generando esta conducta adictiva que hay en todo su alrededor? Entonces, es ahí donde yo tengo mis asegúnes con lo que plantea la OMS, porque de todo lo que he leído, de todo lo que yo he investigado, no hay como un estudio como tal que diga, ¡ah, sí! Y los videojuegos generan una conducta adictiva. Es sino el contexto, lo que está alrededor. Más que el decirlo propiamente. Eso me parece muy interesante. Y hoy, antes de seguir, destacar qué bonitos audífonos tienes. ¡Ay, gracias! Justo para... De tus orejas de gatito. Para la profesión, porque justo la pandemia me ha orillado a... a que parte de mi profesión la haga por videollamadas. Entonces, pues digo, qué mejor que hacer la inversión en unos buenos audífonos de gaming, como estos. Y unos audífonos para oír música. ¡Ah, sí! También me sirven a mí, por ejemplo. Y bueno, esta parte de la OMS, que yo dije, ¡oh, no! Pero tiene razón la OMS. Y luego, aquí en México, también estuvo la noticia, creo que uno o dos días, de que los niños y la gente se hacía violenta por los videojuegos. Y yo ahí, de plano, dije, ¡ay, no inventes todo lo que hay en este país! Y me pones que los videojuegos son una causa principal. Pues no. Sí. Mira, para empezar, en la Edad Media, no existían los videojuegos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra de Vietnam, no existían los videojuegos. En la Revolución Mexicana, no existían los videojuegos. Sí, sí, exacto. ¿De qué nos habla esto? Que la violencia, a final de cuentas, es una conducta humana. Y no solo una conducta humana, es una conducta de todo el universo. ¿A qué me refiero? La violencia son cambios fuertes, estrepitosos, y también son cuestiones instintivas. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, el Big Bang, a final de cuentas, ¿qué fue? Una explosión violenta. ¿Qué pasa cuando un animal que está siendo lastimado o entra en modo de defensa, te ataca, que lo vemos como un acto violento? Bueno, es su instinto, hablando. El ser humano es una persona, sí, es una persona violenta por naturaleza, porque la violencia es un instinto, es un mecanismo de defensa. Y si lo analizamos en todo esto, bueno, pues creo que el contexto va más allá. ¿Qué ocurre con los videojuegos? Ocurre lo mismo que con las películas y con la literatura. Responden y son un reflejo de lo que se está viviendo a nivel social en el mundo. Recordemos cuál era la temática principal del Call of Duty Modern Warfare 2, la guerra contra Irak. Y salió en el año en que justo estaba la guerra contra Irak. Cuando estaba la guerra fría con los rusos y los americanos, bueno, que es lo que permeaba en las películas, los villanos siempre eran soviéticos, siempre eran rusos. O sea, es esa respuesta que se está dando al medio ambiente. Lo estamos viendo también, tristemente, desde mi perspectiva, con las narcoseries. ¿Por qué tanto auge de la narcoserie? Porque es lo que está viviendo la sociedad. Realmente el videojuego está haciendo esta muestra. Ahora, el que lo juegues no te hace una persona violenta. Realmente hay que explorar nuevamente el contexto de la persona. Porque puede decir a alguien, sí, es que por jugar videojuegos te volviste violento. Dices, bueno, pero, y si nos ponemos a pensar, que más bien el contexto, por ejemplo, en el que mencionas de este niño hace unas semanas, pues, ¿cuál era realmente su contexto? Cuestión de abandono familiar, cuestiones en el que había... Perdón. Te digo que portación de armas en la casa, violencia intrafamiliar, venta de narcóticos. Entonces, ahí es cuando te preguntas, bueno, realmente el videojuego volvió a este pequeño violento o ya cargaba toda esa violencia que además traía de su entorno social. Entonces, es como ahí ese punto que más bien hay que analizarlo y que pensarlo de nuevo como un contexto general, no como un contexto de estímulo-respuesta. Y incluso al contrario, se ha demostrado en algunas investigaciones que jugar videojuegos es un punto catártico para desfogar toda esa energía que uno trae. Claramente hay que saber qué escoger. Si tú estás muy molesto, si tú estás muy enojado y jugar videojuegos es una actividad catártica para ti, bueno, no te vas a poner a jugar Cuphead que te va a frustrar enormemente y vas a acabar peor de molesto, o no te vas a poner a jugar un competitivo como LOL o Valorant o Rainbow Six porque vas a acabar más frustrado. Vas a buscar de qué manera afogar esa energía. A mí, en lo particular, cuando estoy muy estresada y quiero sacar energía, ¿qué es lo que hago? Pongo Mortal Kombat o pongo Smash. Si quiere algo más relajado, pues ya pongo algún otro juego de rompecabezas o alguna plataforma. Bueno, hay plataforma que no requiera tanto, pues algo tan grande, ¿no? De estarle pensando tanto. Es justo también el aprender, aprender cómo jugar con los videojuegos, cómo utilizarlos, qué contenidos elegir para nosotros. Más que de nuevo optar por este estigma. Claro que sí, tienes mucha razón en tus palabras, pues todo depende, no nada más de lo que esté jugando una persona, sino de todo lo que vive y cómo se siente emocionalmente. Bueno, ya hablando... Exacto. O sea, es lo que siempre, incluso es algo que siempre ponemos como ejemplo o siempre decimos, ok, tú dale a una persona un martillo. La persona va a elegir de qué manera lo utiliza, si para construir o para destruir. Pues sí. A mí me dan ganas de golpear algo con el martillo, pero no lo hago. Oye, ¿y desde cuándo surgió este interés para ti de estudiar los videojuegos para aplicarlo en la psicología? Pues mira, mi interés por los videojuegos ha sido de siempre, de toda la vida. Mi primer consola fue una Atari a los cuatro años. De ahí fue como surgiendo todo. Videojuegos con los amigos, con los primos, con la familia. Para mí como que el jugar videojuegos siempre ha sido una actividad familiar, algo muy social para mí. Entonces, cuando empiezo, cuando estoy estudiando la maestría, empiezo a recibir casos en los que empiezo a ser más cotidiano de alguna manera la queja, como parte del entorno terapéutico. De que las horas que pasan los chicos jugando, el tipo de videojuegos que juegan, el lenguaje que se utiliza, que para muchos papás es ajeno, el que quieran ser streamers, quieran ser proplayers, quieran ser desarrolladores, diseñadores, empieza a ser ahí como el punto en el que como que me mueve. Y me mueve en el sentido de que para mí era como de, bueno, para mí los videojuegos son algo normal, cotidiano, y se me hacía un tanto ajeno que para las demás personas no lo fuera. Entonces dije, ok, vamos a empezar a poner un poco de mi experiencia personal para poder generar este apoyo hacia esas familias. Para mí los videojuegos han sido un unificador social, familiar, entonces digo, ¿por qué no empezarlo a ver desde esa perspectiva? Tú le preguntas a mis papás y pues seguramente te van a decir el nombre de algún juego o personaje conocido de videojuegos porque se han interesado en lo que hago, se han interesado en lo que juego. Entonces para mí dije, ok, voy a empezar a moldearlo. Como todo en esta vida empezó pues como con con un ensayo y error de bueno, ¿qué puedo aplicar para mejorar el ambiente, el entorno? Después empecé a estudiar un poco cuestiones sobre desarrollo, de cómo relacionar, cómo se relaciona el juego, los videojuegos con el desarrollo del ser humano, especialmente en las etapas de la puberta de en adelante. Porque algo que me ocurría también aplicando algunas cuestiones de terapia a juego es que los adolescentes no les llamaba tanto la atención que implementara juegos de mesa clásicos. Ponerles un Monopoly, el Uno, Jenga, cualquiera de esos juegos para uso terapéutico como que no les atraía. Entonces fue que dije, ok, vamos a empezar a integrar poquito a poquito los videojuegos. Que es algo más llamativo. Porque yo, claro que hay magníficos juegos de mesa, especialmente en la actualidad, que están teniendo un gran auge como lo que es Carcassonne, Catán, el juego de rol, pero no siempre los puedes aplicar al contexto terapéutico por el tiempo que tienes. Entonces empecé a ver de qué manera con las herramientas que contaba, con los videojuegos que tenía, cómo empezar a aplicarlo poco a poco, así ensayo y error, hasta que llegó el punto en el que empecé a implementarlos cada vez más en la práctica, los RPGs, los de plataforma, algunos de peleas, algunos de rompecabezas, que se volvió ya algo muy cotidiano en mi práctica clínica, tanto con los adolescentes como con las familias. ¿Y este tipo de terapia es hábil para cualquier edad? ¿Me estás diciendo que sobre todo en la pubertad y jóvenes, pero por ejemplo así gente ya señores o más grande podría ser? Sí, claro, porque a final de cuentas aquí pasa algo muy interesante y es algo que con lo que siempre le veo esta unificación o este símil de lo que sería la terapia como yo la aplico con videojuegos con lo que son los eSports. Sabemos que los eSports pues sí, es el deporte electrónico que la base es un videojuego. Pero también sabemos que no cualquier videojuego puede ser un eSport. Pasa lo mismo desde mi perspectiva con la terapia. Sí, yo utilizo videojuegos dentro de la terapia, pero no cualquier videojuego lo voy a utilizar. Que es ahí donde también explico mucho el punto de las clasificaciones que realmente me sorprende cómo es que la gente en verdad tiene ese desconocimiento por las clasificaciones de la ESRB que es la que utilizamos en toda América del Norte. Pero si nos fuéramos más allá, bueno, existen, claro, muchas más clasificaciones como la europea que es la PEGI, la CERO que predomina en Asia y otras mucho más locales que existen en Australia, en Alemania, en Brasil, pero obviamente es el desconocimiento de la gente y parte de lo que hago justo también es, ok, te enseño que el juego que yo estoy utilizando tiene una cierta clasificación y tiene ciertos contenidos. Entonces, claro que funciona para todas las edades porque es parte del conocer también las clasificaciones, que las clasificaciones existen juegos para todas las edades, para niños de 10 años en adelante, para adolescentes, para adultos, entonces es conocer también todo ese punto. Puedo poner claramente a un este, a unos, a un chico o a un adulto a jugar a algún juego de plataforma buscando ejercitar parte de pues la cognición, parte de funciones ejecutivas, o sea, como hay una gran ventaja y obviamente para yo poder aplicar un videojuego dentro del contexto terapéutico tengo que haberlo jugado, tengo que haberlo conocido, tengo que haberlo experimentado primero para yo hacer como ese, esa pequeña investigación de cómo lo puedo aplicar dentro del ámbito terapéutico. Y Verónica, por lo general, ¿cuáles son los juegos que ayudan más a las personas? Mira, eso depende de qué estés buscando o qué estés queriendo trabajar. Por ejemplo, para las cuestiones motrices, uno que es magnífico pues es utilizar Just Dance para hacer cuestión de trabajar las habilidades visoespaciales, o sea, la coordinación ojo-mano, también funciona mucho Just Dance, pero también funciona mucho juegos en los que tienes que copiar la imagen y armar el rompecabezas, para trabajar temas ya más de ansiedad, depresión, algunos juegos de plataforma como son Hollow Knight, Gris, Celeste, para trabajar cuestiones de creatividad también funciona mucho lo que es Minecraft, para ver cuestiones de personalidad, utilizo mucho lo que es los Sims con la creación del personaje, también los RPGs, o sea, depende mucho de lo que quiera trabajar lo que se utiliza como herramienta dentro de la terapia. y bueno, ya después de todo eso tú me habías comentado que de alguna forma pueden pasar de simplemente jugarlo, de tener la terapia, a llevarlo a un EA Sport, y bueno, ¿qué necesita una persona para ahora sí que hacer esto de los eSports? Híjole, claro que ser jugador pro player suena una actividad padrísima y el sueño de muchos y está padre y está bien, sin embargo, creo que ahí es donde de nuevo viene el punto de conocer qué hay más allá, pasa lo mismo con el desarrollo de juegos, muchos chicos entran a estudiar carreras de diseño y desarrollo creyendo que van a jugar todo el tiempo, cuando desarrollar un videojuego va mucho más allá que sólo el siéntate, testéalo, juégalo y disfrútalo, mucho más allá programación, matemáticas, física, narrativa, diseño, cultura, mucho. Y la cuestión de los eSports no está tan ajena a ese punto, ¿a qué me refiero? A final de cuentas, si los eSports están buscando el reconocimiento y lo han estado haciendo de ser una disciplina deportiva, bueno, sabemos que al ser disciplina deportiva tienen que generar un punto también de compromiso, lo vemos con los atletas profesionales, no es como que un futbolista sólo diga ay, amo el fútbol y nada más voy y me pongo a jugar todo el tiempo, no, sabemos que un futbolista necesita estar en concentración, necesita trabajar habilidades de equipo, necesita trabajar tolerancia a la frustración, necesita trabajar su físico, su nutrición, su salud mental, todo eso lo tiene que trabajar un atleta profesional, futbolista, basquetbolista, la disciplina que quieras, pasa lo mismo con un jugador de esports, un pro player no sólo es que se siente y juegue por horas, no, un pro player ya viéndolo desde un aspecto bien serio, competitivo, tiene que tener disciplina para entrenar a las horas que se le piden en la parte que se está especializando y en el juego que se está especializando, si es un juego que requiere trabajo en equipo, tiene que trabajar la comunicación, tiene que trabajar el trabajo en equipo, la competitividad, se tiene que trabajar el manejo de tolerancia a la frustración, se tiene que manejar también su físico porque pues el estar tienen que de alguna manera ejercitar muñecas, articulaciones, mantenerse haciendo ejercicio porque justo las partidas que pueden ser tan largas pues tu cuerpo se tiene que acostumbrar entonces también tienes que tener ejercicio físico, tienen que entrenar, tal vez no un entrenamiento tan demandante como el de un futbolista pero tienen que tener ese entrenamiento físico porque aparte también tienen tienen médicos del deporte que se especializan también en la cuestión de articulaciones, ortopedistas, tienen también una nutrición deben de tener una nutrición balanceada porque siempre siempre tienen esos factores imagínate un deportista un equipo de de esports que antes de una competencia importante se va a comer pizza alitas y todo eso al momento que llega cargado al al este torneo pues que va a pasar pues sabemos que el organismo va a hacer su digestión y que le va a dar sueño y que se va a cansar y que no va a rendir de la misma manera es también por eso tan importante que tengan una nutrición adecuada y que además tengan una pues un psicólogo de cabecera ya sea en el equipo y aparte puede ser un individual porque cuál es una característica también del jugador pro player al igual que de muchos jugadores de alto rendimiento que empiezan desde jóvenes y al empezar desde jóvenes viven su adolescencia de una manera diferente entonces si por si la adolescencia es un punto complejo para el ser humano ahora suma el factor ser un deportista de alto rendimiento entonces es generar como mucha conciencia generar mucha responsabilidad mucho trabajo con el atleta mucho trabajo con las familias porque también ese es el punto que empiecen a comprender que es una que si puede ser un una profesión a futuro y que también es un deporte viéndolo propiamente y lo vemos de unos años a la fecha que universidades como la NAWAC ya tiene una beca deportiva especializada para esports así como te pueden becar para fútbol para básquetbol para voleibol también te pueden becar por esports y al final de cuentas si tienes una beca por esports en la universidad ¿qué ocurre? pues también es esa cuestión de compromiso de cumplir con lo que se te pide dentro del equipo más aparte cumplir con tu carrera universitaria con un cierto promedio con entregas a final de cuentas no es ajeno lo que tiene que hacer de alguna manera un jugador de esports con un atleta profesional entonces si es si está padre que lo quieran practicar sin embargo también tienen que hacer este ejercicio y esta conciencia de que bueno requiere toda una chamba aparte es muy interesante todo lo que dices y justamente me ganaste una pregunta que te iba a preguntar que si esta gente que se dedica a los esports tenía una alimentación bueno lleva un equilibrio en su alimentación y pues ya nos confirmaste que sí y los efectos que puede pasar al que no y bueno yo había platicado anteriormente con otros invitados de esto pero bueno no sabía que también ya se podían conseguir becas haciendo esto y esto habla del importante crecimiento que ha tenido toda esta empresa del entretenimiento virtual y bueno el desarrollo que está teniendo en las competencias a nivel mundial que nos puedes decir de nuestro país mira nuestro país afortunadamente está creciendo mucho no solo en la industria de los videojuegos en general con videojuegos propios con estudios que están creciendo enormemente de la cual tengo fortuna de conocer a muchos de ellos sino también en el punto de los esports estamos creciendo mucho claro no estamos al nivel de Estados Unidos de Japón de Corea pero sí estamos generando buenos precedentes te digo la la NAWAC que te dé la oportunidad de aspirar a una beca por esports una beca deportiva habla muy bien de ello los torneos que se están haciendo de manera grande tenemos lo que sería University Sports que es la conglomeración antes se llamaba la ULEAG ahora es University Sports es la congregación de las universidades ANAWAC TEC Ibero UNAM Poli el que hacen torneos universitarios de esports esa misma rama bueno esa misma empresa tiene la rama de lo que sería Prepa League que están buscando iniciar a muchas preparatorias también en este punto de los esports y es muy padre porque de prepas que tengo conocimiento que tienen sus propios equipos la SAIE la SAIE tiene sus equipos de esports entonces eso habla de cómo también se va involucrando todo esto tenemos ya de varios años para acá la LBP se está formando muchos casters en la Universidad de Arena ya empiezan a voltearlos a ver cada vez más televisoras locales hace varios meses hace poco más de un año tuve la oportunidad y por cambiarle a la tele de ver un torneo de Rainbow Six televisado en el Canal 6 que cuando nos íbamos imaginar eso y posteriormente cuando nos íbamos imaginar que TV Azteca en su área de deportes tiene un apartado para los esports que se llama Azteca Esports entonces eso nos va hablando del crecimiento que estamos teniendo y estamos teniendo tal crecimiento al grado que la LLA ya se mudó de Chile no de Perú miento hacia México y ya los torneos de League of Legends a nivel Latinoamérica ya se hacen aquí tenemos grandes equipos que van teniendo gran fama mundial fama latinoamericana equipos chilenos muy buenos que se vienen a vivir a México para generar esa competitividad entonces vamos creciendo muy bien en ese aspecto simplemente recordemos que hace un año más o menos dos no un año más sí no bueno uno o dos más o menos perdón el campeón mundial de Smash quien quien era sin un mexicano en Kilio que tuve la oportunidad de conocerlo en una ocasión y bueno un chavo increíble entonces eso habla de la capacidad que que estamos que tenemos y de cómo va creciendo este ambiente deportivo también en México y te digo es muy interesante por lo mismo que a mí en la consulta privada cada vez me empiezan a llegar más chicos que quieran dedicarse a esto de manera profesional y es mucho de nuevo esa chamba como de ok está padre que lo quieras hacer pero necesitamos también generar un plan alterno de qué puedes hacer o de cómo tu carrera se puede incursionar en el mundo de los esports en cuestiones de marketing en cuestión de medicina del deporte en cuestión de psicología en cuestión de administración de contabilidad de derecho es como todo todo un mundo tan grande que viéndolo puedes puedes meter casi puedes meter cualquier profesión el punto es darse cuenta que si está ese crecimiento en nuestro país y seguirlo impulsando porque que vienen cosas buenas y que están creciendo los esports en nuestro país eso es inevitable justamente como hace un año que veía la tele todos en los canales deportivos los que ya conocemos todas esas cadenas pues pasan el béisbol el fútbol el americano resúmenes deportivos programas especiales pero últimamente en estos días he encontrado en esa misma sección de programas deportivos canales nuevos este ahora sí bueno nuevos canales pero que 24-7 están transmitiendo lo que son los EA Sports y como bien decías también de la de Azteca hace poco también yo vi un programa que tenían y también me sorprendió porque no creí que se iba a involucrar en esto una televisora tan famosa aquí en México pero como bien dices va creciendo y ahora que me mencionas también tampoco me imaginé que tuviera esta implementación y bueno por todo lo que dices pues no falta mucho para que esté ya en más escuelas sí sí incluso se está haciendo ya investigación seria académica como en la UNAM la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el área de la Finisterra está teniendo un apartado especial de investigación para investigar lo que son los eSports desde un punto académico entonces está generando como toda esta relevancia en muchos sectores que tenemos y bueno Verónica ya casi se nos está acabando el tiempo y yo finalmente quisiera preguntarte qué es lo que más disfrutas de tu trabajo lo que más disfruto de mi trabajo a final de cuentas es que no lo siento como que trabajo para mí y eso es una realidad que cuando eres chico o cuando empiezas a trabajar o en tu misma carrera te dicen mientras más disfrutes tu trabajo ni siquiera sentirás que lo que es trabajo yo lo veía algo muy ajeno pero pero realmente es una realidad si muchos juegos muchos videojuegos que tengo los compro para disfrutarlos y entretenerme pero también hay un punto en el que muchos los compro viéndolos como una herramienta potencial entonces hay veces que estoy jugando y no es tanto el jugar por entretenerme que ese es el gran plus sino que estoy jugando y lo estoy viendo y es parte de mi trabajo es parte de mi trabajo ponerme a jugar y digo wow que padre que puedo jugar y estar trabajando al mismo tiempo lo mismo con los pacientes para mí el dar terapia estar interviniendo y trabajando con adolescentes con las familias es padrísimo porque no siento que estoy trabajando siento que estoy conociendo un universo nuevo y diferente que esa es una ventaja que me brinda dar terapia que conozco tantos mundos tantas visiones tantas formas de ver la vida que se vuelve algo súper interesante y luego cuando lo mezclo con los videojuegos bueno se hace todavía más padre luego me ha pasado que incluso compro algún juego solo para entretenerme realmente y yo misma ya me cacho que estoy jugando y empiezo a pensar de ay este juego que pensaba para mí ay este juego lo puedo empezar a aplicar y así y así y así y así y con tal paciente y puedo jugar esto y podemos armar esto y es como de ok evidentemente no vas a poder separar tu mente del trabajo perfecto únelos y sigue disfrutándolo muy buenas frases al final y pues bueno Verónica muchas gracias por estar en el programa del día de hoy y bueno definitivamente fue una combinación interesante que pocos conocíamos incluyéndome y lo importante es de todo lo que nos hablaste y pues ya tenemos un poco más de conocimiento sobre esto muchísimas gracias no al contrario gracias a ti Sebas por la invitación y de poder platicar un poco más de lo que hago desde otra perspectiva hacia otro público que estoy muy acostumbrada a hablar hacia escuelas padres de familia desarrolladores pero ahora enfocarlo hacia un público que ve la parte deportiva también es es un reto pero también es algo muy padre y muy satisfactorio claro que sí muchas gracias verónica y a todos ustedes amigos que nos ven cada lunes pues no olvides sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal hasta luego haztele.tv 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 chau chau chau